Los cuerpos de cuatro hombres, fueron localizados envueltos en comitas y con varios impactos de armas de fuego, en el municipio de Uruapan en el estado de Michoacán en México. Por las condiciones en las que fueron localizados al parecer, fueron víctimas de grupos del narcotráfico, en específico del cártel Calixto Nueva Generación, CJNG, comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho o El Señor de los Gallos. Además, en uno de los cuerpos de los infortunados, se halló un narcomensaje en el grito de la guerra. En el narco comunicado, los sicarios aseguran que eso le había pasado a estas personas por presuntamente cometer robos y secuestros. Además, aunque no lucieron las siglas del cártel Calixto Nueva Generación, se podría inferir ya que en la tierra se le dio los auténticos cuatro letras. Al lugar se desplazaron elementos de la Policía Federal y de Michoacán, quienes encontronaron razón. Al fin, el personal especializado con los escuelos de la guerra, se le dio el transporte local para practicarle los exámenes que marca la ley mexicana, hasta el momento las víctimas permanecen en calidad de desconocidos. Apenas este fin de semana, se reportó que este grupo del narcotráfico, habría ingresado con total impunidad al municipio de Aguililla, el cual también se indica en el estado de Michoacán. Así se dio a conocer mediante videos compartidos en redes sociales donde se muestra a un grupo de presuntos sicarios del cártel comandado al centro, a bordo de vehículos y con armas de fuego que llegan a dichos. En las escenas se puede observar cómo a bordo de una de los vehículos, los presuntos integrantes del cártel Calixto Nueva Generación graban su llegada a la zona. Incluso se puede ver a otras camionetas y autos que tienen escrito con pintura las siglas CJR. Según medios locales, el enorme comandado sería el de los ciudadanos de las camionetas que estábamos en los hijos de Michoacán, con los hijos de Michoacán. En las escenas se puede ver a otras camionetas y autos que se puede ver a otras camionetas.